algunos para sacarlos y ponerlos en enero, pero al final del día la gran noticia es que las vamos a conectar, las vamos a hacer, pero las vamos a hacer en enero, donde pues haya el tiempo suficiente para que se ejecute bien y los recursos están, porque como él tiene vigencias futuras. Ya que lo tengo en la línea, ministro, quisiera preguntarle, ¿qué quiso usted decir en el encuentro de hace unos días que estuvo con el presidente Petro y con medios alternativos, que son estos muchachos influencers tan activos en redes sociales, diciéndole, lo voy a citar entre comillas, esta frase, ministro, me impresionó mucho, diciéndole al presidente que esos youtubers o influencers que ustedes llevaron son héroes que dan una visión alternativa diferente a las narrativas hegemónicas que ya conocemos. ¿Cuáles son las narrativas hegemónicas? ¿Qué quiere decir esa frase, ministro? No, primero no eran youtubers, yo creo que ahí hay una confusión sobre lo que quieras. No, 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 eso no es cierto, o sea, la, la, el evento que nosotros hicimos fue de medios comunitarios y de medios alternativos. Y de influencers pagados, allá había Wallis y compañía. No, no, pero ellos eran, ellos fueron porque, pues, acompañan los eventos del presidente y fueron diez, digamos, y fueron diez, digamos, de los que todo el mundo conoce, o cinco, no fueron más de diez. Realmente el evento era la construcción de la política pública, de los medios alternativos, de la radio comunitaria, de la, de la radio comunitaria y de la, y de la televisión comunitaria. Fue una selección muy, realmente, duramos ocho meses planeando ese, ese evento. Muy ideológica, porque llevaron al corazón. No, eso es lo que, eso es lo que le quiero decir, eso es lo que la gente vio en la, lo que la gente percibió, pero realmente no fue así. Yo le puedo asegurar, porque yo hice, yo trabajé ese proyecto durante ocho meses. Por eso le estoy preguntando. Pero, ministro, y por eso le estoy contando. Usted está en el derecho, ministro, de, de llevar allá, de privilegiar a los medios que le parecen amigos, me parece que eso. No, eso es lo que le estoy diciendo que no fue cierto. Eso es lo que le estoy diciendo. Eso no fue un, eso no fue un evento de medios amigos ni ideológicos, entre otras cosas, porque ¿cómo sabe uno cuál es medio? A tener los medios amigos que quiera. Pero ¿cómo sabe uno, Néstor, cuál es medio amigo y cuál es no entre dos mil medios? Quiero preguntarle. El ministerio tiene dos mil medios inscritos. Ministro, ¿cuál es el discurso suyo ahora contra los medios hegemónicos? Permítame, yo le, pero si me deja llegar a la, a la pregunta con justo le doy la respuesta. Por supuesto que quiero llegar a ver de dónde sale la frase. Estoy contando. Hicimos un evento con dos mil, con dos mil medios comunitarios y nosotros lo que quisimos es construir la política pública para que haya una política pública para medios comunitarios. En el país hay dos mil registrados, invitamos mil quinientos. No fue ni ideológicamente escogidos, ni amigos del presidente. Fue la base de datos que tiene el gobierno de los medios que están inscritos en el ministerio como medios alternativos. Pero ministro, pero ministro, usted dijo. Y ahí al viento de todo. Lo que yo quise decir es que necesitamos tener otras visiones, otros debates. No, usted no dijo eso, ministro. Y otros del diferente, diferente a los medios, digamos, tradicionales. Pues no, ministro, usted, no, ministro, usted es un político hegemónico, hace parte de una familia hegemónica. Usted ha pautado en Blue Radio, usted ha pautado en estos medios hegemónicos. Usted ha intentado conseguir entrevistas en estos medios hegemónicos y ahora en un evento con el presidente Petro va a hablar de los medios hegemónicos. ¿Cuáles son los medios hegemónicos? ¿Qué quiere decir medios hegemónicos? Lo que quieren decir los medios tradicionales, pues son los medios que todos conocen. Si usted se siente aludido cuando se menciona la palabra hegemónicos, pues no, no, no sé por qué. Pues es que no sé. Pero el mensaje, el mensaje es pues los medios que tradicionalmente han tenido, digamos, la mayoría de la, la mayoría de la opinión pública, la mayoría del share del market y todo eso. Esos son los medios medios que a mi juicio, pues son los medios grandes, pues para decirlo así, en una palabra que le quede más tranquilo. No, es que medios hegemónicos no es medios grandes, ministro. Lo que pasa es que me sorprende porque usted y yo, y veo que usted ha tenido una relación afectuosa y respetuosa con los medios y va con el presidente y ahora se mete en la misma narrativa de que aquí los medios son hegemónicos. Y no me siento aludido, ministro. Como usted sabe, yo llego en Blue Radio 12 años, así que no soy un medio, no nací con la conquista, no vengo de la época del Dorado, no soy un medio hegemónico. Pero por eso quiero saber qué quiere decir en este concepto suyo, qué quiere decir medios hegemónicos. Si soy un medio grande. Pues para mí, para mí, el concepto que yo quiso usar fue los medios grandes, los medios que más, que más opinión tienen, los medios que tradicionalmente tienen la pauta como usted lo acaba de decir y que nosotros lo que queríamos es abrir el espacio a otro tipo de medios que puedan entrar con su diversidad y con sus diferentes opiniones al escenario, digámoslo así, de los medios en Colombia. Y eso es lo que queremos apoyar. Nosotros queremos tener todos los medios que tengan oportunidades, los grandes, los medianos y los chiquitos. Y ayer estábamos trabajando con los medios pequeños. Vale, vale. Le admito, le agradezco la explicación. Lo que pasa es que hegemonía en un discurso frente al presidente Petro con la base del petrismo, hablando de medios alternativos. Pero no era la base del petrismo. Yo se lo aseguro. ¿Cómo que no? No la era. Pero ministro. Había gente que apoya al presidente Petro ahí, pero hay otra gente que no, yo la aseguro. Le agradezco la aclaración, pero el cuento de que no era un encuentro de medios alternativos petristas para el gobierno. Era un encuentro de medios alternativos, que habían medios que eran afectos al presidente, sí, como otros medios que no son afectos al presidente. Usted en ese. Dos mil medios comunitarios, uno que va a saber qué piensa cada mes. Usted dijo en ese evento. ¿Y quién le va a hacer una evaluación para inscribirlos a un evento? Sí. ¿Qué piensan o qué no piensan? ¿Le apuesto a que no fue un antipetrista ese evento o sí? Pues yo no lo sé, es que era indifícil saberlo. Nosotros no le hicimos un examen de conciencia a cada persona que iba a ir a un evento de dos mil personas. Usted en ese evento. Nosotros cogimos la base de ASOS del ministerio, verificamos que fueran realmente medios inscritos comunitarios y fueron los medios que asistían. Usted en ese evento dijo hay dos mil medios alternativos registrados, se lo dijo al presidente. Hay dos mil medios alternativos registrados y de los cuales llevamos casi mil ochocientos. Usted, presidente. Llevamos casi el noventa por ciento de la base de ASOS del ministerio. Usted, presidente. Deben haber muchos más, deben haber cuatro o cinco mil. Usted, presidente, le dijo el ministro de Comunicaciones al presidente Petro, tiene mil quinientos, mil quinientos de dos mil. Y la pregunta. No, hay mil quinientos en el salón, no le estoy diciendo que son mil quinientos de él. Pero ministro, están. No, 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 está negándolo. Si quiere, le busco el audio donde usted le dice. No, yo no lo estoy negando. Yo me acuerdo del discurso, lo que dice el presidente. Hay dos mil medios alternativos registrados. Usted, presidente, tiene mil quinientos. No, hombre, no, no, diga eso. Pero estoy leyendo encomillado su discurso. Se vuelve muy, 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 muy incómodo estas entrevistas donde realmente no, pues ni si ni ustedes interpretan lo que quieran. Yo sé, ministro, que usted prefiere las entrevistas apologéticas en donde uno lo aplaude. No, yo no prefiero esas entrevistas, Néstor, pero si yo les estoy explicando que lo que diga era que había dos mil medios y que mil quinientos medios de los dos mil estaban ahí, no significa que usted, presidente, tiene mil quinientos medios. Eso, ¿quién va a hacer esa evaluación? Pero usted se lo dijo al presidente. Pero usted lo dijo. Dije eso. Tenemos dos mil medios inscritos y aquí hay mil quinientos. No, usted tiene mil quinientos, ¿no le dijo a quién? Hombre, yo no dije eso. ¿Yo qué voy a decir eso? Voy a, voy a. Estoy leyendo encomillado. Ministro, voy a conseguir, voy a conseguir, voy a conseguir, voy a conseguir, voy a conseguir el audio. Si usted le dijo al presidente lo que me está diciendo esta mañana, yo corrijo. Si usted le dijo al presidente lo que está diciendo Ricardo, citándolo entre comillas, pues hacemos lo contrario, ministro. Usted me aclara. Pues ese fue el, no, no, eso es lo que yo dije y ese es el interés y por eso lo estoy diciendo acá. Yo qué voy a hacer tan. Mire, ministro, le pregunto. ¿Cómo voy a decir que hay mil quinientos medios suyos? Eso no lo sabe nadie. Pero ministro, es que perdóneme, esta es una discusión, o sea, ¿qué estamos negando lo evidente? Es una discusión semántica en la cual quien dijo las palabras y la interpretación de las palabras no le creen y ustedes quieren interpretarlo de una manera diferente, pero si quieren, nos vamos acá toda la mañana a discutirnos sobre esa frase. Es una amigable discusión para descubrir que el agua moja, ministro. Pues, ¿qué hicieron? Una reunión con medios alternativos en donde habló el presidente Petro con arengas políticas, todo el mundo lo aplaudía y con plata del Estado van a pagarle a Wallis y a todos esos influencers de medios alternativos, todos, todos, absolutamente todos, los mil quinientos profundamente petristas, preparándolos para las elecciones del dos mil veintiséis. ¿Eso no es evidente, ministro? A mí no me parece que ese había sido el objeto del evento. Yo organicé ese evento y ese evento eran mil mil ochocientos medios alternativos de la base de datos del ministerio donde habían de todos los departamentos, de los treinta y dos departamentos, los medios que obviamente hubo gente que se quedó por fuera, pero se hizo una selección objetiva a nadie que asistió a ese evento se le preguntó si era petista, si era uribista, si había hablado bien o mal del presidente. A nadie era imposible saber cuál era el background o la historia de cada uno de esos medios. A nadie se le evaluó sobre ese tema. Diferente es que el presidente tenga un afecto, digamos, en algunas, en algunas, en algunos espacios del país y que la gente le haya agradecido pues que él haya tomado la decisión de que la tercera parte de la pauta vaya para ellos y seguramente algunos lo aplaudieron, pero yo no vi que todo el mundo que estuviera ahí era petrista. Yo vi una parte importante, pero yo que estaba en el evento no todo. Seguramente en medios salió eso, pero yo no lo vi así. Le voy a poner un ejemplo. La mayor cantidad de medios que habían comunitarios eran de Antioquia, por ejemplo, y Antioquia es el departamento que mejor tiene una red de medios comunitarios. No creo que esa sea la zona del presidente. Sí, entonces yo entiendo que a algunos medios les incomodó y ha sido un gran debate porque pues vieron cuatro o cinco influencers que estaban allí, que son petristas y que son de la línea del presidente, pero pues también hacen parte de los medios alternativos, pero ellos no eran la mayoría de los, ellas no eran la mayoría de los asistentes. Esto es un evento donde hicimos dos días de trabajo en las mesas, donde hicimos una política pública para los medios comunitarios, donde decidimos qué se va a hacer en educación, en seguridad. La pauta fue lo que salió, pero hicimos realmente un trabajo mucho, mucho más fuerte con lo que hicimos con los medios comunitarios. Y yo de verdad no siento por qué todo el mundo se sintió tan aludido porque trabajamos con los medios comunitarios. O sea, usted mismo lo acaba de decir. Yo trabajo con los medios grandes. Me he sentado, me he reunido. Sí, lo sé, ministro. He hecho política pública con ellos. Es que yo no tengo. Yo no tengo nada. Es decir, nosotros pautamos en los medios grandes como Blue, Caracol, etcétera. También lo hacemos con los chiquitos, también lo hacemos con los periodistas. Eso me parece. Entonces, ¿por qué nadie? 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 Pero le hago una pregunta, Néstor. ¿Por qué nadie se puso bravo cuando yo hace un mes me reuní con los presidentes de todos los medios grandes, me reuní con la asociación Conaso Medios, he venido trabajando con ellos en una política pública y nadie me dijo nada? ¿Y ahora que reúno los chiquitos, entonces todo el mundo se incómodó? Yo le digo no. Es que el tema no es que sean medios alternativos, que yo haría lo mismo, ministro, para que me entienda. Me parece que los medios alternativos serios hay que cuidarlos y hay que premiarlos con la pauta oficial. De ahí a que un youtuber, a un influencer, a un tuitero sea un medio alternativo, yo creo que hay una diferencia enorme en eso, que se llama verdad y rigor. Lo otro es ideología y es activismo, que me parece que es diferente. Eso es un debate para dar que no va a entrar en ese debate. Simplemente lo que puedo decir es que en ese evento el 98% eran emisoras comunitarias pequeñas de los 32 departamentos y había televisión comunitaria pequeña de los 32 departamentos. El tema de los... Es más, yo no creo que en Colombia en 2.500 influencers habían unos pequeños, había una poca porción de influencers que a mi juicio merecen todo el respeto y yo sí creo que no le debería incomodar a nadie que desde el gobierno tengamos una política para los grandes, para los chiquitos y para los medianos. Esa gente realmente, yo lo dije, se dirá, son héroes. ¿Y quién le ha dicho que eso le incomoda a alguien, ministro? Pero yo he visto, Néstor, que algunos medios se han realmente incomodado con ese evento y pues me parece que es injusto y me parece que es un poco como... Ministro. Es común entender que todo lo que es un periodista grande es el mismo respeto que un periodista chiquito, que un periodista de una vereda es igual de importante que un periodista que sale... Ellos son más importantes que los periodistas de los medios grandes, ministro, si me pregunta. Pero yo quiero seguir en el discurso que usted dio ese día y quiero preguntarle qué significa esta frase. Estos, refiriéndose a los influencers y a los medios comunitarios que estaban allí, de los cuales usted dijo que 1500 son del presidente, son héroes anónimos que dan una visión alternativa de las narrativas hegemónicas que ya conocemos. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Eso quiere decir que ellos son héroes anónimos que dan una narrativa diferente a la que dan los medios que tienen la mayor cantidad del Cher o la mayor cantidad de audiencia y que ayudan a construir una visión más amplia, más diversa y más diferente de los cuatro o cinco medios o diez medios que tenemos en Colombia grandes y tener otros medios que puedan participar, que puedan dar una visión, que puedan contar lo que es local, es muy importante para una democracia, es muy importante para un país y no podemos dejar de que ese medio que resuelve un problema en una comunidad donde le tocan la puerta, donde atiende un paciente, donde comunica su comunidad, donde lo amenazan los grupos armados todo el tiempo, donde los políticos muchas veces locales también se van contra ellos cuando los critican, donde no tienen la capacidad de pauta ni la capacidad política para defenderse o económica como lo pueden hacer ustedes, pues puedan vivir también esta democracia y no poder depender solo de cuatro o cinco medios grandes que tienen la opinión pública. Necesitamos construir más diversidad, más variedad y que los medios pequeños tengan también una oportunidad. Esa es la política del gobierno y eso es lo que yo quiero como ministro. Desde Blue Radio... Yo no creo ni que se acaben los grandes, pero tampoco ni que se acaben los chiquitos. Desde Blue Radio, ministro, le voy a decir solo una cosa con el mayor respeto y afecto. Una cosa es medio alternativo y una cosa es periodismo y periodismo desde las regiones y desde medios pequeños y otra cosa es propaganda. La última pregunta, ministro, se la quiere formular en Cali, en donde fue el encuentro Hugo Mario Palomar. Le pregunto... El encuentro fue en el Eje Cafetero, Néstor, pero le pregunto sobre la participación del politólogo español Juan Carlos Monedero en ese encuentro con medios alternativos. Ministro, ese señor Monedero, pues, es reconocido por ser un defensor del régimen de Nicolás Maduro, a quien llama un demócrata, a pesar de todo lo que ha pasado en ese país. ¿Por qué se invitó a ese señor? ¿Cuál era la intención de tenerlo a él como conferencista ante los medios alternativos? Nosotros hicimos una agenda conjunta. Este fue un proyecto que lo hicimos con la presidencia de la República. No fue solo el ministerio de las TIC, sino también lo trabajamos con la presidencia de la República. Algunos invitados los invité yo, valga la redundancia, y otros los invitó a la presidencia de la República. Pues este es un gobierno de izquierda presidido por un presidente de izquierda. Pues, ¿a quién va a invitar? Pues a las personas que piensan de izquierda, pero también invitamos gente de la UNESCO y otros temas. Ese invitado en particular, pues, fue invitado por la República. Yo no lo conozco, no tengo mayor contacto con él, pero me pareció que lo que habló no me pareció respetuoso, no me pareció que se metió con nada lo de Venezuela. Ah, pero el ministro no, ¿no? Pero digamos, pero digamos, pero digamos yo no, pero digamos yo no, pero digamos Néstor, yo no lo invité. Ese fue una invitación de la presidencia de la República cuando construimos la gente. Usted no lo crió. Es el ministro de Comunicaciones, el ministro Mauricio Liscano, hablando de la suspensión de la licitación de escuelas del país de conectividad, pero hablando también del encuentro con los influencers, con medios alternativos, esta mañana aquí en Mañanas Blue. Ministro Liscano, gracias por atender este llamado. A ustedes un abrazo. Ocho, nueve de la mañana, diecisiete minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. A menos de un mes de la COP16, la más importante cumbre de biodiversidad en el mundo, Colombia tiene cifras en rojo en materia de protección del medio ambiente. Son las cifras de deforestación de bosque, más de 100 mil hectáreas que están afectadas a pesar de los esfuerzos por protegerlos. La tala indiscriminada de bosques se concentra en un 81.5% en los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Chocó. Los cuatro departamentos reúnen 128 mil 902 hectáreas de bosques que a hoy han sido talados. El dato confirma el pronóstico del Ministerio de Ambiente que indicaba que aunque el 2023 había una leve recuperación, una disminución entre las cifras, entre el 25 y el 35 por ciento, para el 2024 se temía lo peor, un aumento en más del 40 por ciento. Los datos que no son buenos fueron revelados por el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez en la sesión de la Asamblea de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países de América del Sur que está esta semana reuniéndose en Barranquilla. ¿Qué tiene que hacer Colombia para ser incluido nuevamente en el grupo ECMONT, donde se comparte información de inteligencia entre diferentes países? Esto fue lo que nos explicó Alberto Lozano, exdirector de la UIAF y exvicepresidente de esta organización. Si esto no es la primera vez que sucede, ya hay antecedentes y obviamente hay dos tipos de sanciones. La sanción es porque el país afectado está promoviendo la sanción o la sanción es porque Egmont, que vigila el sistema, dice esto nos preocupa a todos los miembros. Y lo primero que están haciendo, me imagino por la lectura de la información que nos llega, que obviamente no es todo lo que está pasando en el ECMON Group, es que están en una etapa de arreglo directo. Yo creo que están en una primera etapa en la cual están viendo si realmente se podía compartir la información, que si había un permiso. Están en una etapa y estamos tomando unas medidas cautelares, pero no hay una decisión de fondo. Entonces Colombia no ha sido borrada definitivamente, es un tema temporal, ojalá haya un arreglo directo y ojalá pues exista un compromiso de guardar con fincialidad esta información, porque es que la confianza es lo que sostienen estos grupos, la confianza es lo que hace que las personas en Colombia reporten operaciones sospechosas y si se pierde la confianza, ganan es los criminales. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La divulgación en una locución televisada por parte del presidente Gustavo Petro de un documento de inteligencia financiera israelí sobre la presunta compra irregular del software espía Pegasus por parte del gobierno de Iván Duque en 2021 acaba de pasarle una dura factura a Colombia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación de grupos terroristas. Egmont Group, que reúne las agencias de inteligencia financiera de 177 países, decidió suspender a Colombia de manera indefinida. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com Habla el presidente Biden, este es su discurso de despedida, no volverá nunca a esta Asamblea General de Naciones Unidas, está en el año final de su gobierno. Antes de ir a Nueva York, Ricardo, usted tiene, para que no me quede el tema del ministro, tiene una tarea públicamente, que es confirmar si el ministro dijo lo que usted dijo que el ministro había dicho. Sí, Néstor, no fue muy difícil encontrar el audio porque el evento completo de Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales está tanto en la página del Mintic como en la página de la Presidencia de la República. El ministro Liscano, luego de unas danzas, de un evento folclórico, es quien inaugura el evento. Le dice, tiene sus 1.500. Pues, yo lo invito a que escuchemos el audio, Néstor, porque creo que el audio es elocuente. Primero, presidente, este es el corazón del cambio. Hay 2.000 medios alternativos registrados, usted tiene 1.500. Desde la Guajira hasta la Amazonas, desde el Guainía hasta el Chocó. Y eso es lo que acaba de decir el ministro que no dijo. Hay 2.000, usted tiene 1.500. Ahora, ¿qué es lo nuevo, Ricardo? ¿Qué estamos descubriendo? ¿No? Que el ministro le dijo que no había dicho eso, usted tiene 1.500. Pues, claro, que era facilísimo hacer el ejercicio. Enfrente suyo tiene 1.500. No, pero si estamos develando, Néstor, una cosa que no debería pasar, que es el uso de recursos públicos para hacer política. No, pues, claro, para propaganda. Claro, de acuerdo. Claro, exacto. Pero eso no es un descubrimiento porque tampoco es un hecho nuevo, pero por supuesto que sí es el deber nuestro de estarlo develando todas las veces que ocurra. Imagínese que hubiera sido con otro presidente y al revés. Álvaro Uribe hace un encuentro con 1.500 uribistas y les da plata a esos 1.500 uribistas, pues, para dedicarse. Es que no quiero meter en la misma bolsa porque no quiero ser injusto. O contratar youtubers que también lo hicieron en el gobierno pasado. Pero, Luis Ernesto... Que es malas prácticas. A ver, Luis Ernesto, no quiero ser irrespetuoso porque aquí hay medios alternativos pequeños que me merecen todo el respeto del mundo. Y son medios que trabajan desde las regiones muy seriamente y muy juiciosamente. Lo que pasa es que metieron en la misma bolsa, Ricardo, a esos medios... Con un gran esfuerzo, además. Que se llaman alternativos que merecen ayuda del Estado, creo. No, pues, estoy recibiendo reportes de medios alternativos no petristas que fueron invitados, que asistieron allí y que empezaron a sentirse incómodos porque lo que encontraron fue un evento diseñado para hacer política a favor del presidente Petro. ¿Usted cree...? Pongo un ejemplo, Héctor. Wally, que es un señor difamador profesional de estos muy activos en redes sociales. Wally estaba... Y se toman fotos y dice, nosotros somos medios alternativos. ¿Usted cree que eso es un ejercicio de medio alternativo? Tener una cuenta de YouTube para insultar al primero que se les aparezca? No, es que eso hay que distinguir entre eso que llaman influencers y medios. Porque medios alternativos, quiere decir seguramente medios pequeños, que no pertenecen a cadenas, etcétera, que hacen un ejercicio periodístico, la mayoría de las veces, muy valioso. Lo hacen en unos contextos dificilísimos, además. Porque los hacen en unos contextos dificilísimos por razones económicas, primero, pero segundo, por persecuciones políticas, etcétera. Muy amenazados, ¿no? Y eso requieren, claro, como usted dice, Néstor, apoyo. Pero aquí hay una cosa importante. Miren, los recursos públicos tienen que dirigirse. O bien a que produzcan un resultado concreto en términos de difusión de un mensaje, que es la publicidad oficial, llamémoslo así, que tiene unas restricciones y unas obligaciones, pero usted no la puede poner en cualquier parte, porque usted no la puede poner en un medio que tenga muy poca audiencia y si la pone en un medio con poca audiencia, la pone con otro criterio, que es ayudarle al medio. Claro, claro. Pero ese es otro criterio, ese es otro objetivo. Porque si el objetivo es que se oiga el mensaje del gobierno, que le informen a la gente que hay que presentar la declaración de renta en el mes de octubre, lo que fuera, pues eso hay que ponerlo en unos medios que tienen audiencia, de los cuales hay muchos digitales, claro, por supuesto, y ahí incluso cabrían influencers. Hay gente que tiene 5 millones de seguidores en Instagram, pues claro que no está mal que el gobierno le diga a uno de esos, oiga, diga ahí que no se les olvide presentar la declaración de renta. El tema no es que sean digitales o influencers, el tema es si son serios o si se dedican al ejercicio de la propaganda, que es en lo que veo que están muchos de estos influencers, que se presentan y se camuflan, se ponen el camuflado y se vuelven, se presentan como serios a la hora de hacer contratos con el Estado, pero son nada más que habla basura, habla carreta profesionales, que son activistas dedicados a la propaganda, propaganda que por otro lado tanto le choca al señor presidente Gustavo Petro, ellos terminan haciendo lo mismo. Esto es un fenómeno que no es solo de Colombia y es propio de los extremos. En Estados Unidos vimos todos los medios alternativos propagandísticos que apoyaban en su momento a Donald Trump en su candidatura y vimos en Francia, Trino además que citó el presidente Petro ayer, hablando con otro propagandista de España, diciendo que es que la izquierda tiene ahora que comprar medios, tiene que tener sus propios medios, la izquierda y aplica lo mismo para la derecha, para defenderse de todas las mentiras de los medios tradicionales o ejemio-mónicos. Y está clarísimo que si el Estado, llámese Colombia, Estados Unidos o Francia, va más allá de simplemente utilizar el recurso público para pautar, pautando en un medio pequeño o en un medio grande, para que ese medio tenga la financiación para hacer periodismo, para hacer su agenda mediática como le parezca, con la independencia que defiende la Constitución y la ley. Si eso va más allá y sugiere el contenido, eso se llama propaganda, eso ya deja de ser medio alternativo, eso se llama básicamente comprar contenido. Y eso lo hacen las empresas, las empresas compran contenido a un YouTube o a una influencer. Pero cuando se trasciende esa línea, con recursos públicos estamos hablando de utilización del Estado y de la plata de todos los contribuyentes para hacer propaganda, y eso no se debería permitir ni en la derecha ni en la izquierda. Néstor, me llama la atención esa división que hace el ministro sobre medios hegemónicos y medios alternativos, porque precisamente el domingo en Los Informantes se hizo una historia sobre un periodista asesinado, Rafael Moreno, que precisamente un sicario lo mató por unas denuncias que estaba haciendo en Montelíbano sobre recursos públicos y la familia Calle, en fin. Lo que se dice es que lo callaron precisamente con la muerte, y esto salió en un medio hegemónico. Entonces me parece paradójico, porque pues salió en noticias, en el canal Caracol, en el programa de María Elvira Arango, Los Informantes, además una historia muy, muy triste. Claro, es que eso es cuento, María Gonzalo, me dicen aquí algunos oyentes, Ricardo, que si me sentí aludido cuando el ministro dijo medios hegemónicos, pues me siento aludido porque se lo digo con mucho orgullo, este es el programa número uno de la radio en Colombia. Eso que al ministro le parece ofensivo, que es un medio hegemónico, ser número uno de la radio en Colombia, o tener un medio riguroso, ceñido, intentando todos los días levantarse, Y también se cuentan historias, historias de las regiones, historias de asesinatos, de la prensa amenazada en estos medios hegemónicos. Lo que se extraña en el servicio público y lo que se desea de un servidor público es la coherencia, que defienda lo que piensa en todos los escenarios, y eso tal vez es lo que no hizo el ministro Liscano en esta oportunidad. El ministro Liscano es un político tradicional, viene del partido de la U, ahora creó su movimiento, que es gente, primero en la redundancia, gente en movimiento, su padre, Oscar Arturo Liscano, ha sido congresista, secuestrado, lamentablemente, y luego liberado, luego de muchos años en poder de las FARC. Ha sido un político tradicional que ha formado parte, si él nos pone en esos términos... De una familia... De una familia hegemónica. Muy bien. Y ha estado en todos los escenarios, en lo que él llama escenarios hegemónicos, y con el presidente Petro, entonces, critica de dónde viene y en dónde se ha hecho. Aurelio, escucho, usted es Aurelio, un panelista hegemónico, lo escucho, señor. Gracias, Néstor. Néstor, mire, más grave que la frase, aquí tiene 1500, es una que dice antes, en la grabación, se oyó. ¿Cuál es? Aquí está el corazón del cambio. Aquí tiene los 1500, que son el corazón del cambio. Era un acto de propaganda. O sea, que es clarísimo que lo que él trató de negar con la interpretación que le da a la referencia. Aquí tiene 1500. Antes le dice el corazón del cambio. O sea, que estas son las que nosotros vamos a darle la pauta del 33,33%, como dijo Petro en el acto, para poder tener una caja de resonancia del gobierno. Ahora, el acto fue político de Petro, pero también de Liscano. No se le olvide que el señor Liscano se ha gastado en autobombo 29.660 millones de pesos. En medios, en autobombo, con los medios hegemónicos, ¿no? Con los medios hegemónicos. Y yo le hice un derecho de petición, y me contestó con tres bobadas. Pero me llegó la respuesta que a la sazón sí le dio a la Contraloría General de la República. 22 páginas de acto en tal lado, de acto en tal otro, de acto en tal otro, y de acto en tal otro, pagando logística para eso. Entonces, yo creo que el ministro Liscano tiene que ser muy claro con el país. ¿Él está en campaña o no está en campaña? Pero, Aurelio, reconozcamos que es un debate interesante en esta época de influencer, de tanta actividad en redes sociales. El gobierno, evidentemente, está tomando ese camino, mirando ya seguramente en el 2026. 9.31. No deje de lado que el panelista principal del evento fue el indeseable Juan Carlos Monedero. El guía, el mentor de la izquierda. Sumado a esto... Es que no tengo ninguna duda, Ricardo, que era un acto con un sello político de una ideología política... Comparte asesor de comunicaciones, Gustavo Petro con Nicolás Maduro, que es Juan Carlos Monedero. Pero súmele a eso una referencia que hizo el presidente en las últimas horas de un discurso de Mélenchon en Francia en contra de los medios tradicionales. No, por eso, es que se le ven... Porque la receta es clarita. Se le están viendo las orejas. Sí, señor, 9.32. Una de las polémicas del día corre por cuenta de una ambigua circular de la Superintendencia de Salud que reconoce los derechos de la población trans para acceder a los servicios en todo el sistema. Es la circular 11.5 del 20 de septiembre. Tiene 23 páginas y en ella la Superintendencia le da instrucciones y órdenes a las IPS, las EPS, las farmacias y los puestos de salud de cómo se debe atender a la población trans con medidas especiales para trans en las cárceles, trans indígenas o, por ejemplo, para trans gestantes embarazadas. Esas instrucciones van desde tener programas, protocolos y procedimientos que llama la circular deben ser para afirmación o reafirmación del género, también para reafirmación sexual quirúrgica, que es la cirugía del cambio de sexo. La circular también propone adecuar baños con género neutro para personas que no se reconocen ni hombres ni mujeres y propone además que las IPS puedan crear grupos de apoyo para que en ese proceso del cambio de género se pueda tener un acompañamiento incluso psicológico y que las farmacias, dice la circular, tengan medicamentos para el reemplazo hormonal y todo lo derivado para el cambio de género. Será radicada la reforma política, segundo intento del gobierno Petro, por cambiar reglas del sistema electoral en Colombia. El gobierno va a proponer cambios en la conformación del Consejo Nacional Electoral. 9.34 minutos desde Nueva York, el presidente Biden ante la Asamblea de Naciones Unidas. Ahora habla de política interna, de la decisión que tomó este verano renunciando a la posibilidad de un segundo mandato. Ha hablado esta mañana de la guerra en el Medio Oriente, ha hablado de la guerra en Ucrania, desde los Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. Hice de la preservación de la democracia un punto central de mi gobierno, dice el presidente Joe Biden, Néstor introduciendo este punto sobre su determinación de no buscar la reelección. Esta es su última participación como presidente de los Estados Unidos ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Escuchemos otro fragmento ahora. Estamos aquí para servirle al pueblo, no al contrario, dice el presidente Joe Biden, quien hizo un balance, bueno, primero al subir a la trilra, recordó que sí, que era su última vez que se dirigía ante la Asamblea General, recordó su primera vez que asistió a la Asamblea General como un político de 29 años. Dijo que en ese momento el planeta enfrentaba un punto de inflexión con distintas guerras, en medio de la Guerra Fría, pero también Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, y también destacó que ese punto de inflexión él cree que se está viviendo en la actualidad, con los retos que enfrentan los distintos líderes, la guerra en Ucrania, en Gaza, la hambruna, el terrorismo, la brutalidad, la crisis climática y la democracia en riesgo. Dice el presidente Joe Biden que las determinaciones que tomen los líderes del mundo en estos momentos marcará el punto de inflexión hacia los próximos años. Mencionó, por supuesto, la guerra en Gaza. Octubre 7, los atentados o el acto terrorista por parte de Jamás en Contra de más de mil israelíes asesinados y dice que la población en Israel, que ellos, particularmente el 7 de octubre, vivieron el infierno, pero que los civiles inocentes en Gaza también están viviendo un infierno hoy en día. Que hay una cantidad de familias que no pidieron buscar o que no pidieron enfrentar el tipo de situaciones de guerra que están enfrentando en estos momentos. que es el momento de que las partes finalicen el acuerdo del cese al fuego que lleven a los civiles rehenes nuevamente a casa que acaben con el sufrimiento y que acaben con la guerra y que también están determinados para evitar un mayor escalamiento de una guerra en Medio Oriente. De hecho, habló de una guerra a gran escala a partir de lo que está sucediendo ahora en el Líbano. Dijo que Hezbollah de manera o más bien sin provocación lanzó múltiples misiles en contra de Israel que también han movilizado gente o han desplazado gente en la frontera y que la situación está escalando mientras que hablan. Que el único camino es a través del diálogo de la negociación y que se pueda llegar que el progreso a través de la paz los llevará en la dirección correcta para hacer frente a otras amenazas. Allí se está despidiendo el presidente Joe Biden en esos momentos. También habló por ejemplo sobre sobre la necesidad de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y dijo que su administración ha invertido más de 150 mil millones de dólares para cumplir con esos objetivos y por supuesto ya casi al final habló de la advertencia o hizo una advertencia sobre lo que representa la inteligencia artificial que no solamente marcará la forma de vida hacia el futuro de millones de miles de millones de personas sino también la forma de guerra de los países de los gobiernos y que deben tomar acciones conjuntas para aprovechar una gran oportunidad pero prevenir los riesgos enormes de la inteligencia artificial es lo que dice el presidente Joe Biden esto termina su discurso el presidente Biden 9 de la mañana 38 minutos con ovación incluida esta es Blue más que radio en Argentina se produjo en Buenos Aires se produjo anoche un fallo histórico la detención y la captura una orden internacional de Nicolás Maduro y de otros hombres fuertes del chavismo don Waldo Wolf es el ministro de seguridad está en Buenos Aires en este momento señor Wolf bienvenido a Blue Radio en Colombia buenos días buenos días señor cómo le va esta decisión de la justicia qué alcance tiene qué significa sobre un dictador que estamos hablando que la justicia argentina dicte una orden de captura bueno en primer lugar más tarde que usted me ha presentado como lo que soy hoy ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires yo presido el foro argentino por defensa de la democracia que es el impulsor de esta acción y que yo integro hace muchos años más allá del cargo que tengo hoy en día y que es circunstancial como todos los cargos políticos ejecutivos esto significa que se sienta un precedente el precedente de la jurisdicción internacional los crímenes de lesa humanidad así como no tienen no prescriben tienen imprescriptibilidad tampoco tienen jurisdicción cuando alguien comete crímenes de esa humanidad en una jurisdicción puede ser requerido en otra nuestro país tiene una una tradición muy importante sobre todo después de la dictadura que nos tocó vivir en la década del 70 en la lucha por los derechos humanos y hay muchos fallos históricos el famoso nunca más del fiscal extracera cuando se juzgó las juntas militares y ahora un fallo histórico de la sala 1 de la cámara federal donde nosotros lo que hicimos fue siendo una una organización de la sociedad civil integrada por demócratas políticos periodistas influencers intelectuales nos presentamos y acercamos los testimonios que todos conocemos porque no son solamente de venezolanos que ya dan sus testimonios cada día con pruebas de lo que está pasando en Venezuela sino que las propias Naciones Unidas tienen informes que hablan de violaciones a los derechos humanos ejecuciones extrajudiciales desapariciones violaciones torturas en el helicoide lo vemos todos los días así que lo que hicimos fue lo lógico y el alcance que tiene no es menor porque lo van a poder impulsar en otros países organizaciones de la sociedad civil además de que si bien Maduro sigue teniendo el poder en Venezuela bueno se le va a hacer más difícil moverse por aquellos países donde hay gobiernos democráticos tendrá que triangular siempre entre Cuba Nicaragua Irán ir achicándoles el mundo a estos dictadores sobre eso quiero preguntarle ministro en la práctica esta orden de detención contra Nicolás Maduro Diosdado Cabello y otros cabecillas del régimen venezolano implica que Interpol tendrá en su contra una circular roja que les impediría moverse libremente por el mundo hoy ya están muy limitados pero por el desprestigio y por lo que significa todo este tiempo de ignominia pero esto en la práctica esta decisión de la justicia de Buenos Aires haría que no pudieran salir prácticamente de Venezuela solamente a países en donde no opera Interpol bueno es un proceso nosotros vamos a viajar a Interpol no tiene no es lo mismo esta orden que después de que se expida Interpol a través de su comité de seguridad le digo porque tristemente tengo la experiencia de haber participado en el pedido de capturas internacionales del caso AMI acá en la Argentina respecto de siete graníes que hoy tienen alertas rojas internacionales así que nosotros vamos a ir a Interpol a pedir que se profundice esta acción para que las alertas rojas en función de las pruebas que tenemos que están en la justicia y que las conocemos todos estén en conocimiento de Interpol y también vamos a ir a la CPI a la Corte Penal Internacional que no sé qué están esperando porque si hay un caso donde hay una confesión de violación de derechos humanos es en en Venezuela digo lo confiesan todos los días meten todos los días meten gente presa no es el único lugar pero bueno en este momento está claro que es el éxodo más grande del mundo que han hecho elecciones y ni siquiera se han tomado el trabajo de fraguarlas directamente la desconocieron ni siquiera han presentado las actas así que sí ese es el camino que sigue son las nueve de la mañana y cuarenta y tres minutos es el ministro de seguridad de la ciudad de Buenos Aires con nosotros uno de los impulsores antes de ocupar este cargo desde la sociedad civil de este proceso en contra de Nicolás Maduro y de la cúpula chavista por crímenes de guerra y de lesa humanidad señor ministro Waldo Wolf muchas gracias por estos minutos para Blue Radio en Colombia gracias a ustedes que tengan buen día escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa toda experiencia espiritual es una oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos y tener conciencia de que somos dueños de nuestra vida a mi me gusta aquella expresión del poema Invictus ser capitán de mi alma eso lo logramos cuando espiritualmente trascendemos y tomamos conciencia de que la vida tiene sentido de que la vida vale la pena vivirla el oracional el mar está vivo es una de las rutinas una de las herramientas que tengo para entrenarme espiritualmente ojalá tú hoy puedas tener la tuya y puedas crecer y seguir adelante tú sabes el otro desmentido del día es a Daniel Quintero y también al presidente Gustavo Petro que había dicho Quintero que lo estaban persiguiendo en Medellín había dicho el presidente Petro que ese sobrevuelo de un helicóptero en Medellín era fascismo su ministro de defensa el director de la policía le aclaran al presidente Petro y a Quintero que el sobrevuelo fue una operación rutinaria que no estaban persiguiendo a Quintero que aquí no hay fascismo que no está la policía detrás de la salida de la familia de Quintero de Colombia el alcalde de Medellín Fico Gutiérrez ha presentado una denuncia penal contra su antecesor contra Daniel Quintero por calumnia agravada porque cogieron este tema a decir que aquí hay persecución que Fico Gutiérrez lo persigue tesis acogida muy alegremente sin pruebas por el propio presidente de la república Hablando del presidente Petro el costo de su imprudencia dice el presidente Petro el costo de la verdad no el presidente Petro hubiera podido manejar la denuncia sobre un supuesto software espía Pegasus la hubiera podido manejar con discreción pero salió a hacerla pública en el horario triple A de la televisión colombiana denuncia que no ha sido ni siquiera confirmada por funcionarios de su gobierno y eso cuesta que hoy el ECMON Group que es el sistema de 177 países en el mundo ha confirmado que suspende a Colombia y que le niega el acceso a información confidencial y secreta el costo no es la verdad porque no ha sido confirmado el costo es la imprudencia la declaración del presidente fue hace tres semanas dijo que no obedece a Israel y por eso es castigado por este grupo de países que desde hoy le dicen al presidente Petro Colombia no es confiable no compartiremos información con su gobierno dramática caída en el recaudo tributario pago de impuestos de empresas y personas que durante agosto sumó 16 billones de pesos un 30% menos frente al mismo mes del año anterior de un 9.3% menos en 9 de la mañana 47 minutos a esta hora la información deportiva con TCC en Mañanas Blue esta fue la fiesta que montaron en casa los hinchas del Atlético Bucaramanga los fanáticos del campeón de Colombia celebraron y hubo carnaval tras la victoria 1 por 0 frente al Atlético Nacional por Liga una victoria que pone al equipo Leopardo a las puertas del grupo de los ocho su técnico Rafael Dudamel para destacar todo desde la dinámica la intensidad con que hemos jugado hoy el equipo plantó cara a un rival que necesitaba limpiar su imagen y la idea era no poder darle esas ventajas bueno la otra cara la vive Atlético Nacional el club verdolaga no despega en la nueva era del mexicano Efraín Juárez tras la derrota la pregunta al entrenador por la alineación de los jugadores parranderos que fueron comillas castigados cierro comillas por irse de fiesta en Valle Dupar después de un partido por Copa Colombia ya hablamos de eso me parece que lo dejé muy claro el partido pasado tengo un grupo de 26 jugadores que pueden rotar todos tienen la oportunidad de ser titulares todos tienen la oportunidad de ser suplentes todos tienen la oportunidad de que decida quien no va a la banca ni a la banca convocado es un tema de rotación estamos jugando cada 48 horas prácticamente y el partido pasado roté este partido también y seguramente el siguiente lo haré no hubo castigo para esos jugadores que se portaron mal volvemos a lo mismo ya platicamos de eso el club sacó un comunicado me parece que hoy después de casi tres días del último partido tenemos que estar hablando hoy del partido de Bucaramanga que es lo importante y lo importante es que Bucaramanga hoy es décimo con 13 puntos uno menos que Millonarios octavo con 14 unidades mientras que Nacional sigue el descenso cayó al sexto lugar con 16 entre tanto en la copa Deportivo Cali se juega en casa su paso a los cuartos de final del torneo la llave de octavos la gana parcialmente de fortaleza tras el triunfo uno por cero en Bogotá así que los azucareros deberán apuntarle a la remontada en palma seca algo que ilusiona aquel binosorio mediocampista del Deportivo Cali creo que es una llave definitiva y que vamos a salir por ella es un cupo a un torneo internacional y sería una linda oportunidad poder conseguirlo con todo lo que hemos vivido sería algo también muy lindo y para para resaltarlo el sueño caleño de acercarse a la copa sudamericana pausa y hablamos de copa libertadores y los elogios a Luis Díaz desde Liverpool escanea este código y suscríbete a nuestro canal de youtube arroba blu radio co y disfruta y participa de la programación de blu radio blu radio le ponemos cara a la radio blu radio la alternativa es el himno de la conmebol libertadores que hoy tendrá tremendo duelo en cuartos de final river plate recibe al colo colo de chile en buenos aires la serie está empatada a un gol jorge almirón hoy técnico del club chileno ex entrenador de boca juniors analiza la actualidad del river de gallardo ganaron un clásico y el entrenador es muy querido en river y ha logrado títulos importantes genera ilusión en la gente todo eso influye pero bueno estamos en parejo empatamos el partido local y dejamos una muy buena imagen la sensación de mis jugadores es muy buena pero son los partidos que uno quiere estar quiere jugar el ganador de la serie que tiene un entorno bastante hostil con Arturo Vidal a la cabeza le permitirá estar entre los cuatro mejores de la Libertadores 2024 y en Inglaterra hoy habló el técnico del Liverpool Arnest Lott y elogió el momento del colombiano Luis Díaz quien anda volando en la Liga Premier en los últimos 8 o 10 años yo solo vi a jugadores con mucha motivación creo que por aquí han pasado entrenadores que fueron intensos con y sin balón así que no lo veo a Luis diferente para mí él está igual de motivado como siempre lo he visto siempre ha sido un jugador muy agresivo y es lo que sigue siendo Lucho y Liverpool se alistan para jugar mañana frente al West Ham por la Carabao Cup y en España la Liga va a toda velocidad hoy Real Madrid que es escolta del Barcelona en la tabla se mide al deportivo a la vez un juego récord para el técnico Carlos Ancelotti que llega a 300 partidos al frente del club Merengue he tenido la suerte de entrenar grandes clubes he ido personalmente lo más grande uno porque en Milán ha sido jugador entonces tengo un cariño especial por este club como jugador y como entrenador en Real Madrid porque he tenido la suerte de hacer 300 partidos en el mejor club del mundo sobre esto no hay ninguna duda hacerlo por 300 veces no digo que es un milagro Macashi pero es gigante Carleto guía al Madrid sin fecha de caducidad y hay buenas noticias para Colombia en los mundiales de ciclismo de ruta en Zurich 2024 la paraciclista Paula Caballero Pérez se llevó hoy la medalla de bronce en la prueba de contrarreloj C3 al cronometrar 28 minutos 46.18 segundos Paula fue tercera detrás de la sueca Ana Beck oro y la estadounidense Jamie Whitmore que se quedó con la medalla de plata con las noticias del paraciclismo cerramos la información deportiva 953 en Mañanas Blue estás escuchando Blue Radio todas las emociones tienen una función de adaptabilidad gracias a ellas sabemos responder a los estímulos que recibimos de nuestro entorno por eso lo primero es aceptar las emociones y tratar de gestionarlas de la mejor manera posible una de ellas es el miedo que nos ayuda a prepararnos físicamente emocionalmente intelectualmente ante las amenazas que podemos descubrir en nuestra vida el miedo es sano y por eso lo tenemos que aceptar no es sano cuando nos paraliza cuando está producido por un hecho que no existe cuando es irracional cuando nos lleva a actuar de manera desproporcionada por eso hay tres cosas acepta el miedo gestiónalo de manera inteligente trata de responder con mucha responsabilidad y por favor rétate a descubrir que siempre puedes salir adelante en minutos habla el presidente petro en la asamblea de naciones unidas estamos en este momento este es el señor erdogan el de turquía habló el presidente biden aquí tienen un orden construido un orden que dice el presidente petro será el séptimo de hoy el presidente petro ya tiene listo su discurso ya llegó a la asamblea de naciones unidas que tiene sede en manhattan en nueva york desde allí informa catherine ávila buenos días néstor sobre las 10 de la mañana ahora colombia 11 de la mañana en nueva york se espera que el presidente gustavo petro intervenga en la asamblea general de naciones unidas el discurso del mandatario estará centrado en transición energética y crisis climática y va a proponer una alianza para proteger la amazonía va después de suiza y luego del mandatario vendrá a catar el primer bloque de intervenciones comenzó con el presidente de brasil luis ignacio lula da silva quien centró su discurso en transición energética cambio climático y democracia también lanzó una propuesta para replantear el consejo de seguridad de la onu y naciones unidas cada vez están más vacías y paralizadas ha llegado la hora de reaccionar con vigor a esta situación y restaurar las prerrogativas de la organización de emanantes de su condición de foro universal los ajustes aislados no bastan tenemos que plantearnos la revisión total de la carta y esta reforma debería incluir los siguientes objetivos transformar el consejo económico social para convertirlo en el primer foro que aborde las cuestiones de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático con una verdadera capacidad de inspirar a las instituciones financieras revitalizar el papel de la asamblea general también en cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales fortalecer la comisión de consolidación de la paz reformar el consejo de seguridad un discurso muy en la línea del multilateralismo como clave para superar la crisis climática es precisamente es el tema del que hablará el presidente Gustavo Petro en una hora pero además el mandatario reafirmará el acuerdo de Escazú ante los líderes mundiales 9.56 en Cúcuta son atendidos los militares heridos luego de un atentado con explosivos cometidos por los delincuentes del ELN en Teorama en norte de Santander Cristian Santiago un nuevo ataque fue perpetrado por la guerrilla del ELN en la subregión del Catatumbo en el departamento norte de Santander guerrilleros activaron una carga explosiva al paso de tropas que hacen parte de la fuerza de Tarea Vulcano y del batallón especial energético y vial número 21 que protegen activos estratégicos como el adulto Caño Limón Coveñas este lamentable hecho cobró la vida del soldado profesional Carlos Jesús Solano Miranda cinco de sus compañeros resultaron heridos dos de ellos con gravedad y fueron evacuados a la ciudad de Cúcuta en donde reciben atención médica posterior a este ataque se presentaron combates que se extendieron por varias horas a esta hora las autoridades hacen un recorrido por toda la zona para dar con el paradero de los responsables de este ataque que ocurrió sobre las cuatro de la mañana y a pesar de que el ELN sigue cometiendo actos violentos sigue matando militares en el norte de Santander y en Arauca el gobierno tiene la rama de olivo tendida y le urge al ELN que envíe una señal de paz para renudar los diálogos Mateo Piñeros Sí señor Ricardo el pasado mes de agosto expiró el cese al fuego bilateral con el ELN y desde entonces se han registrado varios actos terroristas por parte de ese grupo el más reciente ya lo escuchábamos en Teorama en norte de Santander donde un soldado fue asesinado pero también recordemos que la semana pasada en Arauca otros tres militares murieron en otro ataque terrorista de la guerrilla en este contexto la jefa negociadora del gobierno con ese grupo Vera Grave aseguró que los diálogos no se han terminado sino que están suspendidos y que lo que se necesita es que el ELN se manifieste para poder retomar las conversaciones y especialmente el cese al fuego bilateral pues ella considera que todos estos ataques que se están viendo son consecuencias de esa ruptura del cese esto fue lo que dijo en Noticias Caracol nosotros no hemos puesto en este momento como condiciones porque eso condicionar y regatear condiciones es una lógica como muy compleja y eso es como como un círculo vicioso lo que estamos haciendo es una manifestación una palabra un gesto una disposición que muestre que está interesado y que quiere seguir en este proceso es decir ahí no hay un libreto fijo porque en este momento estamos esperando que algo pase del otro lado Ricardo Vera Grave también dice que necesita el gobierno que el ELN se comprometa con la paz mientras que ese grupo sigue acusando al gobierno nacional por supuestos incumplimientos en la mesa de diálogos y además justifican estos ataques terroristas diciendo que son ataques legítimos hay congestiones en el sur de Bogotá por accidente Felipe García hola Ricardo si señor un grave accidente se registró hace apenas unos momentos en la autopista sur exactamente en el sector de León 13 a la altura del municipio de Soacha por eso a esta hora se registró una fuerte congestión vehicular trancón interminable por este accidente en el que hay que decir falleció una persona luego de que un bus de los rojos lo atropellara al parecer y según versiones en el lugar porque este hombre se lanzó a la vía tras robarse un celular sin embargo Ricardo esto es materia de investigación en estos momentos por el cierre de la calzada Transmilenio informa que están cerradas las estaciones de la despensa León 13 Terreros y San Mateo trancón entonces interminable en el sur de Bogotá estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa a menos de un mes de la COP16 la más importante cumbre de biodiversidad en el mundo Colombia tiene cifras en rojo en materia de protección del medio ambiente son las cifras de deforestación de bosque más de 100 mil hectáreas que están afectadas a pesar de los esfuerzos por protegerlos la tala indiscriminada de bosques se concentra en un 81.5% en los departamentos de Meta Caquetá Putumayo y Chocó los cuatro departamentos reúnen 128 mil 902 hectáreas de bosques que a hoy han sido talados el dato confirma el pronóstico del Ministerio de Ambiente que indicaba que aunque el 2023 había una leve recuperación